El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño, un día hasta los cabellos, un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Sobre la misma columna, abrazado soy yo y yo El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero, flotando como un verero El sueño va sobre el tiempo flotando como un verero ¡Gracias!